Hermanos, hoy es Viernes Santo y hay tantas maneras de acercarse a este gran misterio de amor, al sacrificio de Cristo en la cruz. Yo quiero compartirles una manera de contemplar el Viernes Santo desde un ángulo que por lo menos para mí ha sido nuevo y muy hermoso. Contemplar el Viernes Santo con el oído. Claro, frente al sacrificio del Señor, frente a sus terribles llagas, frente al espectáculo impresionante de su muerte, le damos mucha importancia a la vista, a lo que nosotros vemos. Pero por esta ocasión, quiero invitarte a que reflexionemos en el oído. Y la pregunta clave, que puede ser como un resumen de esta sencilla homilía, la pregunta clave es esta. ¿Qué se escuchaba en el Calvario? ¿Qué era lo que se oía? Si hubiéramos puesto, por ejemplo, un celular a grabar, o hubiéramos puesto una grabadora, ¿qué sonidos, qué sonidos hubieran quedado registrados ahí? Si hubiéramos oído, por ejemplo, el golpe de los clavos que atraviesan la carne de Cristo, que se hunden en la madera, que fijan al Hijo de Dios a ese madero de su suplicio. Por favor, mientras voy hablando, escucha el golpe del martillo sobre esos clavos, escucha el gemido del crucificado, escucha cómo entran esos clavos en la madera. ¿Qué más se escucha? Hubiéramos oído a la multitud, en su mayor parte hostil y cruel. El eco de los insultos estuvo hasta el final de la muerte de Cristo. Hubiéramos escuchado risas infernales, blasfemias abundantes, burlas al Cordero de Dios. Y si para nosotros aquello hubiera sido y es una tortura el solo considerarlo, imagina lo que fue eso en los oídos de Cristo el Señor. Eso también lo hubiéramos oído. Hubiéramos escuchado los lamentos, lamentos de pesar, de compasión, de unas pocas personas, principalmente aquellas santas mujeres, aquellas que lo acompañaron en el camino de la cruz y que aparecen representadas en el Calvario, ante todo por María Santísima y por las otras Marías, María la de Cleofás, María Magdalena. Hubiéramos escuchado los lamentos, el dolor, el llanto de ellas y también seguramente alguno que no estaba de acuerdo con eso, pero que experimentaba con impotencia que nada podía hacerse en ese instante, sino en cierto sentido unirse a ese sufrimiento. Así que hubiéramos podido escuchar también los lamentos, los dolores, los ruegos, las peticiones de compasión de aquellos y sobre todo de aquellas mujeres. ¿Qué más hubiéramos escuchado? En el silencio profundo de las horas de la crucifixión, hubiéramos escuchado también ese pequeño, pequeño eco del gotear de la sangre de Cristo que golpeaba la piedra como queriendo romperla. Había que hacer mucho silencio, pero estoy seguro que hubo momentos así, momentos de un silencio tan solemne como jamás lo conoció la tierra y en medio de ese silencio sólo el levísimo chasquido, levísimo chasquido de las gotas de sangre que caían y golpeaban la roca. Eso también lo hubiéramos podido escuchar, pero sobre todo hubiéramos podido escuchar la voz del Cordero, la voz del Hijo de Dios. Es lo que precisamente se medita en las siete palabras y hubiéramos escuchado como Él estaba dándole la gloria al Padre Celestial y estaba intercediendo por nosotros. Por ti, por mí, estaba intercediendo. Gloria y alabanza a Cristo. Gloria y alabanza al Hijo de Dios. Amén, amén, amén. Amén.